Un trámite que solo se podía realizar en San José, está habilitado desde el lunes anterior en la delegación policial de Pérez Celedón. Si una persona necesita tomarse las huellas digitales, puede hacerlo en un sencillo trámite aquí en el Valle del General. Las huellas son necesarias para varias diligencias, entre ellas para los permisos de portación de armas. Tradicionalmente el Ministerio de Seguridad Pública ha mantenido una oficina central en San José, donde se hacen las tomas de huellas dactilares. ¿Para qué sirve esto? Bueno, en algunas ocasiones para los extranjeros es requisito indispensable para procedimientos migratorios. Igual cuando se hacen los permisos de portación de armas, las personas se le tienen que tomar las huellas dactilares. Y así para un sinnúmero de trámites más. Este año el Ministerio ha decidido diversificar un poco el servicio hacia las regiones. Y nosotros a partir del lunes pasado estamos dando el servicio aquí en San Isidro para toda la región, para Buenos Aires, Sosa y Pérez Celedón. La subdirectora de la Fuerza Pública en la región 7 dejó claro que el trámite presencial se hace en la delegación, pero los interesados tienen que solicitar la cita por medio de la página en internet del ministerio, que es seguridadpublica.go.cr. El servicio es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Las personas tienen que ingresar a la página del ministerio y ahí hay un link donde ingresan y se les asignan las citas directamente de San José. ¿Esto por qué es importante aclarar? Porque nada hacen con llamar aquí, nada hacen con venir aquí a solicitar citas, porque las citas solo se van a hacer a través de ese sistema. Una vez que la cita está asignada, nosotros tenemos personal que se dedica acá a atenderlos y a generar el registro de la toma de huellas y el sistema electrónico de los datos. Desde la habilitación del servicio, el número de personas que llegan a la delegación generaleña a hacer este trámite vino en aumento y esperarían que crezca con el paso de los días. El primer día que fue el lunes solo se asignó una cita, sin embargo a partir de ayer ya ha venido un aumento. La idea es que se asignen como máximo 12 citas por día. Dependiendo de cómo se comporte la demanda, pues se valorará si se tiene que ampliar el personal para dar este servicio o si con la funcionaria que tenemos va a ser suficiente. En la fuerza pública destacaron este servicio como una gran ventaja para las personas de la región, pues evitan realizar largos viajes. Es una gran ventaja para las personas que habitan esta zona porque ya no tendrían que trasladarse a San José a hacer este procedimiento que es indispensable para los trámites que ellos están realizando. En primera instancia se estarían atendiendo 12 citas diarias. ¡Gracias!